pues le darán la razón ¿podrías proceder de alguna manera? mire yo ahora más que querer conflicto lo único que quiero es salvaguardar la integridad de los hijos entonces mi máximo no se le hace necesario solicitar licencia para enfrentar el proceso sin poder pero ¿qué proceso? ¿qué proceso? ¿pero si es proceso? a mí no se me... a mí personalmente pero existe eso dice vectoría y eso debe ser debe ser no se le hace a las especies pero es así pues esto tiene que conocer ¿de acuerdo? diputada ¿qué tanto afecta esa situación a la situación de contra al partido la enseñanza de cargos en la selección y usted es la dirigente? claro este no a partir del día de ayer ya no soy la dirigente no soy la dirigente porque es preciso aclarar es preciso aclarar y a partir del día de ayer ya presenté pues mi renuncia y ya no soy la la presidenta a partir del día de ayer por la tarde ¿entonces a congresión no me llevaría también a congresión primero necesito saber lo que se me acusa ¿y por qué renuncio el partido? porque el que es el que es acusado porque ahora tengo muchas otras cosas y prioridades más allá de mi vida pública ahora mi prioridad es tener un cuidado de mis hijos diputada si ya renunció a la dirigencia y la universidad ya la separó ¿por qué la insistencia de mantenerse como diputada? porque tengo que mantener a mis hijos porque yo no vivo yo no vivo yo no vivo de pensiones alimenticias yo no tengo ninguna pensión alimenticia yo sí tengo que mantener pero esto es que se me afecta gracias gracias